Así es Marlon, televidentes, muy buenas tardes, los saludos de la calle 56 del barrio Las Américas, el barrio marcado por la tragedia que se registró ayer en horas de la tarde luego de que un hombre, al parecer en condición psiquiátrica, habría asesinado a su mamá y a su tía. Me encuentro con el señor Roberto Martínez y la señora Sandra Maza, ellos exponen un caso similar que se vienen presentando aquí en el mismo sector o en un sector similar y piden a las autoridades la presencia para que este hecho no se vuelva a repetir en este sector de Barranca Bermeja. Buenas tardes señor Roberto, cuéntale a la comunidad de Barranca Bermeja este caso que usted me expone. Sí, muy buenos días, la verdad es un tema bastante delicado que estamos padeciendo en los habitantes del barrio Las Américas, este caso todavía es más delicado porque este individuo, este personaje es agresivo, hace su necesidad en la puerta de la casa, amenazó a la mamá con un cuchillo que la va a matar, él duerme en la puerta de la casa, como pueden ver, mire está la casa, muy duerme en esa puerta de la casa, la mamá por ahí le deposita los alimentos, lo que le va a dar. Allá al frente viven dos niñas menores de edad, el cual las insulta con palabras muy grotescas, de verdad que es un tema muy delicado, insulta a cualquier persona, hace su necesidad, como repito nuevamente ahí, y es una persona bastante violenta, muy violenta, miren como pueden ver como está la casa toda llena de grafitis, él es muy grosero, ha partido los vidrios, a la mamá la insulta, a la mamá lo interna, vuelve y lo saca, pero la verdad este tema es muy delicado, entonces yo le pido a la autoridad que por favor nos colaboren con este, porque este caso es más delicado que el de arriba, porque este es agresivo, insulta, tira y ofende, y tiene con un cuchillo. Además de esto, pues los líderes de Barranca Bermeja hacen el llamado a las autoridades para que expongan el monto que tiene la política pública de salud mental, para saber cómo es que se pueden ayudar a este tipo de personas. Sandra, buenas tardes, cuéntale a la comunidad de Barranca Bermeja la situación, lo que usted siente como líderes. Bueno, buenas tardes para Barranca Bermeja, me llamo Sandra Maza, líder social, y la verdad pues yo le he que hacer un llamado al señor alcalde, a las autoridades competentes que por favor hablan de la salud mental, y yo como líder social quiero saber el monto que hay, el recurso que hay para la salud mental, quiero por favor que el señor alcalde me regale una entrevista a mí como líder social, porque ya no podemos más con esta situación. Barranca Bermeja se nos volvió, ¿cómo le puedo decir yo? Le puedo decir que hay mamás que están sufriendo con sus hijos por problemas psiquiátricos a base de la droga, entonces la verdad yo sí quiero saber a los lentes competitivos, yo quiero sentarme con todos ellos, invitarlos al barrio, acá a las Américas y parte del 1 de mayo donde pasó lo que pasó ayer, para que miren y vengan y se asesoren lo que está viviendo la comunidad, y quiero saber el monto, el recurso que tiene Barranca Bermeja en el consejo, quiero saberlo, ¿cuánto es el monto? Sandra, muchas gracias, bueno esta es la problemática que los habitantes del barrio Las Américas en la calle 56 exponen a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y control sobre esta situación, ya que temen que hechos como los que se registraron este lunes en horas de la tarde, desde el lunes primero de abril se vuelva a registrar en este sector o en otro sector de Barranca Bermeja y sus alrededores. Esto es todo por el momento compañeros, ustedes tienen más en estudio, desde el barrio Las Américas informó Yahaira Porras con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.